Hola a todos, yo soy Alba y bienvenidos un día más a Misterios del Mundo. Veréis, en el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es un tema que además me tiene a la vez muy cabreada y muy preocupada. Vamos a hablar sobre la censura extrema que está habiendo a día de hoy en las redes sociales. Esta semana Facebook me ha censurado cuatro cuentas de Facebook en dos días. Alucinante, porque la verdad es que me lo han hecho de una manera injusta, que bueno, ahora después os lo contaré. De hecho, no solamente me lo han hecho a mí, sino a dos personas más que conozco, que también ha sido de una forma injusta, porque no se han pasado en compartir muchas veces una publicación ni nada de eso. Pero os recomiendo que veáis el vídeo entero, porque esto os puede afectar a vosotros también y la verdad es que es importante que sepáis lo que está pasando, porque hemos llegado ya a un punto en el que la censura es alucinante. Pues bien, como muchos, ya sabréis, yo tengo una página de Facebook que se llama misterios del mundo-historias al alba. Es una página en la que de hecho tengo hasta más seguidores que aquí en YouTube. Tengo unos 44 mil y pico de seguidores en esa página. Y bueno, pues yo en ese espacio lo que hago es todos los días publico una foto para dar los buenos días a todas las personas que me siguen ahí. Luego también el resto del día... En 7 y 8 veces lo normal que se suele hacer en las páginas. Una, ya os digo, es para dar los buenos días. Otras son artículos de páginas de misterio. La mayoría siempre suelen ser de la página de mi amigo y compañero Fran, la página ufospain.com. Y bueno, luego también, muy importante, en esa página aprovecho y cuando yo hago un vídeo nuevo, cuelgo... O sea, hago una publicación con ese vídeo en mi página, en el que pongo la foto de la portada del vídeo, el título, la descripción y el enlace. Entonces yo esa publicación lo que hago es compartirla en algunos grupos de misterio de Facebook. Grupos que son grandes, que bueno, yo esa publicación la comparto y gracias a esa publicación hay personas que conocen mi vídeo gracias a esa publicación. Entonces, gracias a esos grupos que yo hago publicaciones, pues bueno, luego obtengo visualizaciones en mi vídeo de YouTube que me han venido gracias a la vía externa que sería Facebook. Claro, yo también tengo que hacer eso porque como ya sabéis también YouTube lleva mucho tiempo en el que también está habiendo una censura impresionante. Hay muchos temas de los que tienes que hablar midiéndote muchísimo y tienes que ir con mucho cuidado. Y luego, aparte, también un problema bastante grave que tenemos los canales de YouTube, sobre todo esto lo estamos sufriendo los canales de misterio, es que las notificaciones no os llegan a todos los suscriptores. Si os habéis dado cuenta, yo tengo unos 22.600 suscriptores aquí en YouTube y luego mis visualizaciones no son ni la mitad de los suscriptores que tengo ni nada. Son unas visualizaciones, pues bueno, la verdad es que bajas, hay vídeos en las que son más bajas, otros en las que son más altas, pero bueno, ahí poco a poco vamos tirando, pero que sepáis que uno de los factores del por qué los vídeos no tienen extremadamente muchas visualizaciones es porque directamente partimos de la base de que la notificación no avisa a mis 22.600 seguidores que tengo. Pues bien, lo que os estaba diciendo, que yo hago una publicación en Facebook con mi vídeo y gracias a eso obtengo algunas visualizaciones, un porcentaje que yo en las estadísticas del canal lo puedo ver por donde la gente ha encontrado ese vídeo y siempre de Facebook tengo un porcentaje que la verdad es que esas visualizaciones que obtengo gracias a Facebook me ayudan bastante. Pues bien, eso ahora ya no puedo hacerlo, no puedo hacerlo porque como os he comentado Facebook esta semana en dos días y además en dos días seguidos me han censurado cuatro cuentas, por lo tanto ya no puedo compartir en ningún grupo. Sí que es verdad que me queda una cuenta que no la tengo censurada, pero esa cuenta yo la utilizo para poder programar mis publicaciones en mi página de Facebook para que, bueno, la página pues todos los días esté activa y yo, pues bueno, le ponga contenido como siempre a las personas que me siguen en Facebook, que la verdad es que son personas que están activas siempre, comparten un montón de publicaciones que hago y bueno, pues todos los días les pongo contenido. Pues bien, Facebook me ha censurado cuatro cuentas porque me dice que hago spam. Spam es cuando tú una publicación la compartes muchísimas veces o muchas veces o muchas veces en muy poco tiempo, cosa que yo nunca he hecho. El otro día cuando me censuraron una cuenta lo que hice fue en las otras tres comencé a utilizarlas de una forma bastante alternativa, las iba alternando, no compartía con la misma cuenta y además hacía muy poquitas comparticiones. Bueno, comparticiones, o sea, que compartía muy poco. Pues bien, después me censuraron otra y luego dos de ellas me las han censurado y lo mejor de todo es que con las dos últimas que me han censurado yo he compartido solamente dos veces. ¿En serio compartir dos veces Facebook me lo marca como spam? Hemos llegado ya a un punto en el que bajo mi punto de vista y yo creo que bajo el punto de vista de la gran mayoría de las personas, por no decir todas las personas, es ya una censura extrema, o sea, esto ya se ha ido de madre porque compartir dos cosas no es spam ni aquí, ni en la China, ni en el Caribe, ni en ningún sitio. Pero claro, como toco temas de misterio, pues por lo visto quizás esos temas a Facebook no le gustan, como hablamos de cosas que muchas veces para el mundo oficial, para la historia oficial y para muchos, para muchas personas de todo eso que podríamos meter en lo oficial, claro, hablamos temas que son un poco molestos para esas personas y se ve que a Facebook le molesta que se hable este tipo de cosas y le molesta que la gente, no todos, seamos unos borregos y que estemos siempre todos dormidos. Se ve que eso a Facebook no le gusta. Pues bien, con todo esto que os estoy explicando podréis ver lo difícil que es a día de hoy poder compartir y hablar el contenido que tocamos, o sea, a mí, por lo menos a mí, cada día me lo están poniendo más difícil porque, como veis, a la mínima te censuran. Yo la verdad es que no sé si Facebook habrá cambiado el algoritmo, la verdad es que no tengo ni idea de lo que está haciendo, pero lo que sí que es verdad es que esto a mí nunca me había pasado. De hecho, hace mucho tiempo yo sí que hacía muchísimas, o sea, compartía muchísimas publicaciones, tanto, pero bueno, no solamente publicaciones de mis vídeos, sino que yo a lo mejor veía una foto de Egipto, veía un artículo de alguna página y la verdad es que solía compartir en sitios. Luego yo, incluso en mi perfil mío personal, cuando veía a lo mejor algo que me hacía gracia, algún meme o lo que sea, lo compartía y sí que compartía mucho, pero en aquellos tiempos no me pasaba nada, cuando sí que es verdad que compartía quizás más de la cuenta y ahora que voy siempre con muchísimo cuidado, en cuatro días, vamos, me destrozan cuatro cuentas de Facebook y en dos, en dos de ellas, encima he compartido dos veces, o sea, esto no hay quien lo entienda. Y bueno chicos, la verdad es que este asunto a mí me preocupa bastante porque cada día está más claro en el que la censura cada vez está más potente y la verdad es que esto es una injusticia, la verdad es que yo este tema no sé cómo va a acabar, pero a día de hoy os puedo asegurar que el tema está bastante mal. Es un vídeo que la verdad es que me hubiera gustado no tener que hablaros de este tema, pero bueno, ya llegados al punto en el que estoy viendo ya cómo está el panorama, la verdad es que creo que os lo debo de contar a todos para que todos seáis conscientes de lo que está pasando y que pues nada, que vayáis también vosotros con cuidado y no sé, a ver si llega el día en el que no se sale alguna red social alternativa a Facebook o qué pasa, pero bueno, os puedo, ya os digo que tanto Facebook como YouTube y muchas redes es una censura impresionante. Así que nada chicos, yo os dejo este pequeño vídeo por aquí a modo de información y nada, espero vuestros comentarios para saber qué pensáis de todo este asunto, así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!